¡Encontramos a Bob Esponja y Ter en GTA V! ¡Investigaremos el fondo del mar con nuestro submarino! ¡Y veremos que hay un monstruo terrorífico! ¿Lograremos sobrevivir? Pero comprobarlo no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita ¡O Bob Esponja y Ter irá por ti! ¡Vamos allá! ¡Bienvenido al canal de León Picarón! Deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción Y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función Quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Hoy toca día de playitas! ¡Sí! La verdad es que ya me apetecía darme un baño y el agua está buenísima Incluso hay gente en moto de agua De hecho, yo luego conseguiré una también Pero me da un poco de pena meterme solo Oye chicos, buen día de playa ¿Eh? ¿Alguien se mete conmigo a bañarse? No nos vamos a meter contigo ¡Eres un furro! Además te piensas que eres exótico No amigos, yo no soy exótico ¡Soy tropical! ¡Claro que sí! Así que fuera de aquí pringados Ya me baño yo solo Así que vamos, vamos, vamos Que el día está perfecto para echar unos largos ¡Ay, qué bien se está aquí abajo! Hay bastantes buenas vistas, la verdad Digo, vengo a nadar, vengo a nadar Aunque bueno, si me llevo esa moto de agua La verdad es que tampoco pasaría nada ¡Ahí estoy! Vaya pedazo de moto acuática Con la que me voy a echar unos buenos surfeadones por aquí ¡Me encanta! ¡Sí, sí, sí! ¡Lo hago genial! Aunque espera un momento A mí me habían contratado como socorrista Por eso estaba en la playa Debería volver, aunque esto es muy divertido Bueno, bueno, ahora que ese socorrista más pringado se ha ido Voy a llevar unas cuantas presas a nuestro líder La verdad es que me encanta trabajar para el más grande rey marino de todos los tiempos Y lo voy a demostrar llevándole presas Así que venid aquí ¡Sí! Mira cómo te devoró ¡Vamos! Este bañista se va con nosotros al fondo del mar Menos mal que ese estúpido socorrista no se ha dado cuenta Vamos a ir secuestrando a todos los humanos Y a tener comida para siempre Así que querido líder Aquí te traigo tu presa ¡Sí, sí, sí! ¡Cómo mola llevar esta moto acuática! Siento que pilotándola Me estoy fumando el tiempo ¡Es maravilloso! Aunque espera Eso que estoy escuchando son gritos provenientes de la costa No fastidies que es mi primerito día Y me van a expulsar Ya llego, ya llego ¿Qué está pasando? No os preocupéis, seres humanos Vuestro furro favorito ha llegado ¡Socorrista, socorrista! ¡Mi hermano ha sido devorado por una bestia marina! ¿Qué le voy a decir a mi madre ahora? ¡Oh, Dios mío! Vale, vale, relájese Relájese, querido amigo Vale, la acabo de liar bastante Al menos tengo que encontrar a esa criatura marina Si no me van a despedir y me voy a la cárcel Amigo, mantenga la calma ¿Cómo era la criatura? Necesito información ¡Era un devorador de mares! ¡Se veía muy peligroso, poderoso y con una enorme boca! Además, creo que murmuró algo de un jefe rey marino ¡Estamos en peligro! Un jefe rey marino Eso sí suena peligro Pero no te preocupes, amigo Voy a usar mi poder para salvar a tu hermano Sí, sí, échate una siesta mientras, tranquilo ¡Allá que voy! Si utilizo mi poder, puedo bucear a gran velocidad Son ventajas de ser un héroe furrizado A ver, ¿dónde puede haber un monstruo marino que yo lo encuentre? Estoy ya en los fondos marinos No debería andar muy lejos ese bicho Aunque espera un momento Eso de ahí no será ¡Oh, Dios! ¡Se refería a ese bicho! ¡Ay, suéltame! ¡Toma eso! ¡Vaya bicho! ¡Se refería a él, eh! ¡Pues toma eso! ¡Chau, chau! ¡Tototototototo! ¡Pulletazo! ¡Muñetazo! ¡Toma eso! ¡Chau! ¡Ahí lo llevas, plicado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí! ¡Soy un héroe! ¡Tómalo! ¡Maldito monstruo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Casi me quedo sin respiración! ¿Dónde se ha metido...? ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Toma! ¡Toma! ¡Chau! ¡Aléjate! ¡Prueba mi poder! ¡Chau! ¡Ahí ya está! ¡He acabado con él! Escucho ruidos muy raros submarinos Y este bicho da bastante miedo Ahí está, sea como sea me lo llevo Esto hay que investigarlo en un laboratorio Vamos, vamos, vamos Voy directo al laboratorio de Tails A llevar este bicho para que lo investiguen Eso de que haya un rey marino que los esté controlando Me da muy, pero que muy mal rollo Rápido, a partir de ahora solamente tienes 20 segundos Para dejar tu like, suscribirte al canal Y activar la campanita, date presa Además si pones en los comentarios La palabra Bob Esponja Podría sobrevivir al ataque de este monstruo Así que date prisa que el tiempo se está acabando No, no, no Bueno Tails, entonces que opinas Te he traído este especimen para que lo analices Porque bueno, estaba ahí de socorrista Y ahí lo tenía La verdad es que me da un mal rollo que flipas Pero tú mandas, así que, ¿qué sucede? Este especimen es fascinante, León Parece una especie de cría De un monstruo marino mucho más grande Incluso parece que por momentos Podían reproducir nuestro idioma A mí me da mucho miedo A mí no me mandes al mar a buscar a ese bicho Que me cago encima Sí, a mí también me hace un poco de caquita Así que por favor no me mandes ahí, Tails Hombre, a ver Si no los mandas a ellos Tampoco me vas a mandar a mí, ¿no? Llevamos un submarino no pilotado de esos Y así localizamos al bicho Tengo una idea fantástica Iréis los tres Según estoy analizando a este bicho Creo que es una de las pequeñas partes Que componen al monstruo más grande Así que si logramos reunir diez como este Invocaremos al verdadero rey marino Para poder acabar con él Espera un momento que no lo he entendido Me estás diciendo que tenemos que meternos al fondo marino Con un maldito submarino Enter ¿Para localizar diez bichos como ese? Así es Si lo lográis Vamos a poder invocar al monstruo marino definitivo Y acabar con él Como lo sabía Siempre me acaba pringar Tocando Maldita sea Bueno Si luego Sonic va a luchar contra el monstruo malo Yo lo hago Así le puedo ver pelear en acción Con lo guapo que es Así es chicos Reuníos con Shadow Él tiene un submarino Para cada uno de vosotros Con el que ir a localizar a estas criaturas Mucha suerte Bueno, bueno Ya estamos aquí Estoy un poco nervioso Pero es momento de empezar la misión No estés nervioso León Yo voy a estar coordinando toda la misión Para que no tengáis ningún tipo de inconveniente Tranquilos Así es chicos Os he preparado tres submarinos Para que vayáis a cazar esos Seed Eaters Todos y cada uno de vosotros Tiene que localizar a tres Seed Eaters Porque con el que tenemos Ya nos valdría para llegar a diez Tendréis que bajar a unos 50 metros de profundidad Y ahí encontrar a los monstruos Para llegaroslos con vosotros ¿Alguna duda? Eh, sí Shadow Si me hago caca en el submarino Sube para arriba Flota ¿Tiene baño ahí? ¿O qué hago? Nackles Pero tú acaso ves que en esos submarinos Quepa un baño Si te haces caca Pues te cagas encima Yo tengo otra pregunta ¿Funciona el wifi en el submarino? Así puedo espiar a Sony Con las cámaras de seguridad Que hay en su casa ¿Qué carajo? ¿Me podéis hacer alguna pregunta normal? Paz cuatros Eh, sí Yo quería preguntarte Porque ella ya no contesta A mis llamadas Mira si no volvéis mejor Qué pesados que sois Como sea Shadow Todo en marcha Preparando los submarinos Y vamos al lío Todos en vuestras marcas Amy León Picarón Y Knuckles Ay diosito Sálvame Espero localizar a los hitters Porque meterme ahí el fondo marino Aunque pueda pelear No me gusta mucho Voy a localizar a todos los que pueda Para que salga su madre Y Sonic venga a luchar Yo me estoy cagando Pues venga 3, 2, 1 Y a navegar Por favor Solo son 3 Podéis conseguirlo Y así lo haremos El mar ante nosotros Mucho que perder Y poco que ganar Las misiones que a mí me gustan Yo iré por la izquierda chicos Yo iré por la derecha Y entonces yo Si no hay más remedio Iré por el medio Vamos a cazar Sea Ethers Bueno, bueno, bueno Pues entonces En marcha Empezamos el descenso Y yo solamente tengo que ir recto Y confiar en que Y Minakles Hagan lo suyo Veamos Uh, como mola En primera persona Da mucho miedo esto Vale, estoy a Estoy a muy pocos metros de profundidad Tengo que bajar más Si quiero Uy, uy ¿Qué es eso que suena? Parece que ya empieza a sonar alguna bestia que hay por aquí Da bastante miedo el fondo marino Pero sea como sea Tengo que encontrar a esas bestias Una de ellas Ya suena por aquí Por lo que Uh, ahí hay uno Vamos, vamos, vamos Eres mío No escapes ¿A dónde crees que ibas, chaval? Te tengo Perfecto Ya tengo a un Sea Eater Y eso que tampoco he bajado tanto Por ahí hay más monstruos marinos moviéndose Así que debo darme prisa A ver, por aquí Por el fondo del mar que puedo encontrar Uh, por aquí está mucho más curiosa la cosa Y ya estoy bajando a 50 metros de profundidad Vamos, Sea Eaters Oh No seáis Tímidos Y sobre todo No intentes escapar Que te tengo aquí pillado Pequeñín ¿De vienes conmigo? Sí Genial Ya tengo dos Uno más y habré cumplido Aunque esto empieza a ser la derecha Que era la zona de Knuckles Yo voy a seguir un poco recto Por estos fondos marinos En los que sin duda Espero encontrarme a un Sea Eater Estoy bajando bastante Tengo mucho miedo De lo que pueda encontrar aquí Un momento Veo algo ahí abajo A ver Vale Iniciando maniobra de bajada Ahí está Hay otro Hay otro Vale Estoy llegando a los límites de profundidad Esto está muy oscuro Pero ahí está Mi último Sea Eater Con este submarino preparado Lo voy a cazar Aquí está Vale, vale, vale Ahora sí Momento de subir para arriba Seguro que Shadow y Tails Se ponen muy contentos De lo que hemos conseguido Y por supuesto Espero que Amy y Nackles Hayan hecho lo propio La verdad es que he pilotado Bastante bien este submarino Nadie me puede decir que no Vamos allá Bueno, bueno, bueno Comienza mi aventura Es la primera vez que piloto uno de estos Así que espero que me vaya bien Da un poco de miedo Pero tengo que confiar En cumplir mi misión con éxito Así que a ver Dónde están esos bichos Venga, tontorrones No seáis tímidos Uy, uy, uy ¿Qué es eso que se mueve por ahí? Parece que tengo dos seguidos Esto sí que es un premio de los gordos Me llevo a este Y ahora permite que gira Porque me llevo a este Perfecto Aunque ahora hay aquí un tiburón ¡Qué mal rollo! Tengo que marcharme antes de que este tiburón Me haga algo A encontrar a otro C-Eater Según Tails y Shadow Tengo que bajar un poco a las profundidades Así que allá voy Veamos Por aquí debería estar encontrando Un último C-Eater Y confiar en que Leonie y Amy También tengan tres cada uno A ver ¿Qué veo aquí? ¡Oh, Dios mío! ¡Ahí está! Este último C-Eater ¡Me lo llevo! Perfecto Ahora voy a subir ya Que estoy en los límites Y el submarino no aguantará Toda presión Bueno, bueno Ahora es mi turno Confío en que Leonie y Nackles Hayan podido conseguir los C-Eaters Yo es la primera vez que piloto uno de estos Y estoy nerviosa Pero lo voy a conseguir seguro A ver, veamos ¡Oh, qué suerte! ¡Ahí está el primero! ¡Ven aquí que eres mío! ¡Ahí está! ¡Te llevo conmigo! Perfecto Me ha salido genial Pero este estaba muy arriba Voy a tener que bajar a más profundidad Si quiero encontrar más C-Eaters Así que veamos ¡Poro! ¡Ahí está! ¡Se estaba escondiendo! ¿Qué pensabas? ¿Que escondiéndote en las profundidades Me esquivarías? ¡Pues no! ¡Eres mío! ¡Sí! ¡Qué fácil! Tengo dos Ahora tengo que conseguir el último Pues seguramente bajando más Así que allá voy Aquí vengo A los confines del mar Vale, estoy llegando a los límites de profundidad No puede estar muy lejos Si hay un último bicho Tiene que estar por aquí Vamos, da la cara ¡Oh! ¡Ahí está! Así que escondiéndote en las profundidades ¿Sí? ¡Ahí estás! Voy a activar el succionador ¡Ven aquí! ¡No escapes! ¡Sí! ¡Finalmente lo tengo! Ahora sí es momento de subir y llevarlo Si le orina que él se ha cumplido Vamos a lograr esto muy bien Un, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho, nueve y diez Enhorabuena chicos Los habéis reunido a todos Habéis hecho un gran trabajo los tres No hacía falta que lo dijeras Pero gracias Soy el mejor Sí Tails Muchas gracias Sabemos que somos los mejores Yo ahora por fin podré ver peleada Sonic Genial Pues ahora que los tenemos todos Vamos a preparar una trampa Para el rey marino definitivo Y descubriremos quién está detrás de todo esto No sé si esto va a salir bien Tengo miedo Pero bueno Llamemos a Sonic ¡Sí Sonic! Bueno, bueno, bueno Tenemos la trampa final definitiva montada Gracias a Sonic por venir Ahora podremos enfrentar al verdadero líder Y rey marino de todos estos Sí, Eater No hay problema Tails Ya sabes que para pelear siempre puedes llamarme Para pelear sí Pero para ir 50 metros bajo el nivel del mar A buscar bichos Para eso no estaba ese pedazo de cochino Vamos chicos No peleéis La trampa parece que está haciendo efecto El mar se está moviendo Sí, sí, sí Te imaginas Sonic Que de ahí sale un bicho súper terrorífico Y que da mucho miedo O mejor aún Y si sale un monstruo Que es súper extraño Y súper rando Chicos Y si es Bob Esponja Sí, Eater ¿Qué? Madre mía Es el monstruo más raro Que he visto en mi vida León ¿Cómo vamos a pelear Con un Bob Esponja gigante Maldito? Da mucho miedo Preparaos para el combate chicos Es muy peligroso y poderoso Y quiere recuperar a sus crías Hay que darlo todo Madre mía ¿En qué jardines me meto? ¿Listo para luchar Sonic? Nací preparado amigo Pues no se hable más A cazar a Bob Esponja ¡Súper León! ¡Sí! Listo Sonic Veo que tú también Acabemos con él ¡Ya! Vamos rápido Tenemos que alejarnos de aquí Para no poner en peligro A nuestros amigos Y empezar la batalla Todo trapo Creo que si lo llevamos a la costa Puede ser más fácil para nosotros Será la debilidad De ese Bob Esponja Así que vamos Que ahí viene ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Ah! ¡Vamos Sonic! ¡Vamos! ¡Dispárale que lo tenemos! ¡Ah! Salvaremos el mundo de ti Maldito monstruo Bien bien Sonic Dale con todo que lo tenemos ¡Chau chau chau! ¡Chau chau chau chau! ¡Vamos juntos! Golpeémosle hasta la saciedad Que no sobreviva ¡Oh Dios mío que viene! ¡Ah! 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 ¡Vaya vergasos mete! Y también dispara rayos ¿Pero qué le pasa a este Bob Esponja? ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sonic hay que acabar con él! ¡Confío en ti! ¡Ah! ¡Ese rayo es muy poderoso! ¡No! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Está dominando todo! ¡No podemos permitirlo! ¡Rayo de energía! ¡Chau! ¡Toma eso! ¡Sí! Vale Sonic Necesito que ganes algo de tiempo Tengo un plan Ahora voy a cargar toda mi energía ¡Prepárate Bob Esponjas y Eater! ¡Porque si cargo toda! ¡Y preparo esto! ¡Chau! ¡Acabaremos contigo de una vez! ¡Por todas! ¡Chau! ¡Chau! Vaya, vaya, vaya Parece que Bob Esponjas y Eater ha caído en los confines del mar Y no va a volver a darnos ni un solo problema Creo que se ha comido a Sonic eso sí Pero bueno Seré yo entonces quien consuele a Amy Porque ya hemos salvado el mundo ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!